Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por venir. Me llamo Pablo Madave y os quiero hablar de dos cosas. Os quiero hablar en primer lugar de realidad virtual y en segundo lugar de periodismo. Me gustaría que supieseis que yo no soy ningún evangelista de la realidad virtual. Entonces quiero que cualquier cosa que yo os cuente sobre realidad virtual la paséis por vuestro filtro crítico y hagáis vuestra propia evaluación de eso. De la misma forma que cuando cualquier persona os hable de realidad virtual y parezca que tiene algo de experiencia o que tiene algo de conocimiento, debéis pasar al mismo filtro crítico personal. ¿Por qué digo esto? La gente que trabajamos con realidad virtual hemos aprendido a base de probar cosas, fallar y volver a probar una cosa diferente y fallar y probar otra cosa hasta que de repente algo sale y conseguimos el éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito es conseguir que algo funcione o conseguir que una cosa que tú no sabías antes te ha hecho aprender algo. Os voy a enseñar una foto de nosotros aprendiendo. Pablo, ¿te sabría mal si pudieras elegirme con el equipo? Estos somos nosotros aprendiendo. Sí, claro, ¿se escucha mejor? Ya. Me gustaría preguntaros ahora quién ha visto algo de periodismo en realidad virtual. ¿Uno cómo has visto esa pieza de periodismo en realidad virtual? ¿En qué dispositivo? En un ordenador. En una pantalla plana. Me gustaría que esto fuese una excusa para empezar a hacer como entablar una conversación entre todos nosotros, de forma que cada uno aporte su input y que al final podamos en definitiva aprender los unos de los otros. Este tipo de cosas, por ejemplo, nos van a hacer hablar más tarde de cuestiones como el acceso. Si de una sala de 20 personas en las que relativamente están interesadas en la realidad virtual, porque hemos venido a una conferencia un poco nicho, que es un campo un poco reducido todavía, y solo hay una persona que ha visto periodismo en realidad virtual, eso nos hace pensar de qué forma está funcionando el acceso y de qué forma no, y también a qué dispositivos estamos llegando. En definitiva, la gran pregunta del título de esta conferencia es ¿por qué no hace falta ser el New York Times para hacer periodismo en realidad virtual? Bueno, esto es una cámara casera de Video 360. está hecha con seis GoPros de segunda mano compradas en Wallapop y una estructura de plástico imprimida con una impresora 3D a partir de un modelo open source que se puede encontrar en internet. Son modelos que crea la comunidad y que los sube a internet para que cualquier usuario pueda imprimirlo. aproximadamente lo que cuesta imprimir este... el coste del plástico, por así decirlo, es menos de cinco euros. Si vas a un sitio en el que te... en el que se dedican al negocio de imprimirte cosas, igual te cobran una cantidad que ni siquiera quieres saber. Si tienes un colega que tiene una impresora, son menos de cinco euros en plástico. En definitiva, es un aparato que es un poco curioso, es aparatoso, tiene tornillos. Algunos dirían que es feo, otros dirían que los 90 están de vuelta. Pero todos estamos de acuerdo en que este aparato no es el que utiliza el New York Times. En definitiva, empezamos con el periodismo. Yo estoy seguro de que algunos de aquí, en algún momento de vuestra vida, habéis empezado la carrera de periodismo. Algunos probablemente la habréis acabado. y... ¿qué quiero decir yo con esto? El periodismo y la realidad virtual tienen mucho sentido que estén conectados. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi primer semestre de carrera, este semestre en el que la mitad de la gente está dormida y la otra mitad está con una botella de agua encima de la mesa de resaca, y teníamos esta asignatura que se llamaba Teoría de la Imagen. y nos explicaban las diferentes representaciones del conflicto a lo largo de la historia. Qué diferentes tipos de medios a lo largo de la evolución tecnológica y a lo largo de las diferentes guerras y conflictos se habían utilizado para, en definitiva, para representar sufrimiento y vulnerabilidad. Voy a hacer un repaso muy, muy rapidito. No quiero que esto sea una masterclass. Esto es una cosa que nos va a servir para luego hablar de por qué la realidad virtual es relevante. Tenemos la Primera Guerra Mundial. El medio era la fotografía. Estas son las trincheras en el norte de Francia. La Segunda Guerra Mundial con los newsreels. Esto es Pearl Harbor. Tenemos Vietnam, que fue la gran entrada de la televisión. Estas son las evening news de la CBS, entrevistando a un soldado. Tenemos la Primera Guerra del Golfo, que fue básicamente el primer paso de CNN para meterse en la gran esfera del broadcast mundial. Es muy conocido este caso, si lo conocéis, de Peter Arnett, que estaba retransmitiendo en directo la invasión desde detrás de las líneas enemigas. Eso luego resultó en un debate muy grande sobre hasta qué punto esto era una propia, no sé si tradición al país, pero en definitiva dar información al enemigo, que en tiempo real estaba aprendiendo cosas que estaban pasando precisamente por un americano que estaba en su territorio. Y esto es ya lo último en la lucha contra el Estado Islámico en Irak y Siria. Esto es un Facebook Live de la ofensiva contra Mosul en octubre del 2016, hace literalmente nueve meses. Esto es un Facebook Live que estaban retransmitiendo a Al Jazeera, estaba retransmitiendo NPR, o sea, diferentes canales importantes tenían este feed. Y podéis ver ahí, están los emoticonos de la gente reaccionando en directo a imágenes de guerra que están ocurriendo al mismo tiempo que tú estás reaccionando. ¿Cuál es la evolución natural de esto? Pues por supuesto, realidad virtual. ¿Qué ocurre cuando tenemos conflicto y tenemos realidad virtual en directo? ¿Qué ocurriría si la siguiente gran guerra se retransmite en realidad virtual? Eso lo tendríamos que ver. Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Hemos hablado de los diferentes pasos que ha dado la tecnología a la hora de representar el dolor, la guerra y el conflicto. Hoy en día nos ha llevado a que estemos en una crisis de empatía. ¿Por qué digo esto? Básicamente, cuando los medios, si intentáis pensar en los últimos dos años, imágenes que vosotros creáis que han conseguido levantar una cierta concienciación en el público de masas. ¿Cuáles creéis que serían? Si pensáis durante cinco o diez segundos. A mí se me viene a la cabeza la primera imagen es la de Aylan Kurdi en las playas de Turquía, este niño refugiado sirio que apareció en las portadas de Medio Mundo y que de repente provocó unos cambios, no diría cambios, pero provocó algunas decisiones importantes de política internacional que no se hubiesen tomado si no hubiese habido un revuelo tan grande. Y la segunda imagen que se me ocurre a mí es este niño también, es un vídeo de un niño sentado dentro de una ambulancia con la cara ensangrentada y cubierta de polvo y mirando al objetivo de la cámara con una cara como impasible, como no sé qué está pasando aquí. ¿Por qué estas imágenes tuvieron efecto y el resto de imágenes que ocurren cada día en el mismo territorio de Siria e Irak pero también en todos los conflictos que están pasando en el mundo y que no se cubren en el media que es mainstream nos impactaron o impactaron al público de masas y no las demás? Esto lo quiero utilizar como ejemplo para la crisis de empatía Parece que como nuestro nivel de empatía, nuestro nivel de sensibilidad estamos desarrollando una tolerancia, como con el café Cada vez nos llegan imágenes más brutales, desde más cerca, cada vez la crueldad es mayor y nos vamos insensibilizando con ese tipo de imágenes Si seguimos ese camino, en algún punto vamos a dejar, o esas imágenes van a dejar de tener efecto en nosotros El valor del periodismo como cuarto poder, como poder regulador como poder influir en la opinión pública que lleva luego a los poderes fácticos a tomar decisiones que afectan a la política, que afectan en definitiva a las acciones de gobierno y a donde se mete la pasta y a donde va el ejército, especialmente a donde no va el ejército Por eso yo pienso que necesitamos una nueva forma de generar empatía Y yo pienso que la realidad virtual es algo que te puede conectar con una persona y que te puede poner en la piel de una persona sin necesidad de llegar a esas situaciones de vulnerabilidad y en ocasiones está toda la rama del derecho a la intimidad, el derecho a la imagen el derecho de la... por ejemplo cuando una persona muere esos son momentos como íntimos que no se pueden divulgar si no son relevantes para el público Es toda una rama de la deontología periodística muy 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 interesante ¿A dónde quiero llegar? Os quiero poner un ejemplo muy concreto Vamos a ponernos que estamos leyendo un artículo sobre las celdas de confinamiento, de aislamiento en solitario en el sistema penitenciario norteamericano, por ejemplo Y estamos leyendo el artículo, estamos leyendo cifras sobre el número de prisioneros que son enviados a confinamiento en solitario por mal comportamiento, por peligrosidad para otros presos Estamos leyendo cifras sobre lo que le cuesta cada preso a cada taxpayer norteamericano Es algo que les encanta además Es como... esto no me gusta no porque sea malo en sí, sino porque me está costando dinero Estamos leyendo cifras sobre el número de prisiones que hay, que utilizan este tipo de metodologías los estados que sí, los estados que no Ahora vamos a cambiar el planteamiento y vamos a pensar que en este mismo tema en lugar de estar leyendo un artículo, estamos viendo un documental en la televisión Y nos vamos acercando un poco más al lado personal Entonces ahora tenemos testimonios de personas que nos están hablando Tenemos a un médico, por ejemplo Nos está hablando... estamos viendo su imagen, estamos escuchando su voz Es algo mucho más orgánico que ver números y cifras en un papel Nos está contando las consecuencias médicas que tiene para los presos el pasar por este tipo de experiencia Cómo dificulta luego la reinserción en la sociedad Cómo luego desarrollan ramas de PTSD o de diferentes cuestiones psicológicas que les dificulta la vida a largo plazo Y ahora de repente cortamos a que es el propio preso el que nos está contando su historia Y nos cuenta sus pesadillas, nos cuenta las consecuencias que esto está teniendo para su cabeza El hecho de que le falta contacto humano, le falta el ver a gente, el hablar con gente Nos cuenta sus intentos de suicidio Nos cuenta algo muy personal y nos lo cuenta como se dice de forma orgánica Porque estamos viendo a una persona de verdad Estamos escuchando una voz de verdad Y la historia evidentemente es una historia muy cierta Si os habéis dado cuenta Desde que hemos pasado de los puros números hasta que nos hemos ido acercando cada vez más a la persona Hemos ido construyendo un puente de empatía que se ha hecho cada vez más fuerte Esto es todo storytelling Es todo contar historias Es todo narrativa De que forma nos acercamos a los sentimientos y las emociones Para sentirnos en cierta forma afectados por la historia de esta persona Para que la historia de esta persona sea relevante para nosotros Para que en cierta forma nos pongamos en sus zapatos y digamos Esto no está bien ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué ocurre si nosotros damos un paso más? Robert Kappa decía Si tu foto no es suficientemente buena Es porque no estaba suficientemente cerca ¿Cómo más de cerca nos podemos acercar a esta persona? ¿Qué ocurre si en lugar de acercarnos a ella nos convertimos en ella? Esto es donde entra la realidad virtual Aquí esta es una de las piezas Que más me han inspirado a mí para arriesgar tiempo y dinero Para meterme de lleno en la realidad virtual Esto es una celda de confinamiento Y tú cuando te pones las gafas Estás literalmente dentro de los zapatos de un preso Que está en una celda de aislamiento Esta experiencia dura aproximadamente Creo que son menos de tres minutos Cuando tú la ves en un casco de realidad virtual A ti esto se te hace una eternidad O sea, la angustia que tú sientes cuando estás ahí dentro Con los sonidos que Tenemos ruidos de gritos De puertas El agua Que nunca deja de sonar En la parte de atrás del score de música Como os decía Yo pienso que la nueva forma de empatizar con contenido periodístico No va por buscar un mayor sensacionalismo En el sentido de lo que os decía antes De mostrar imágenes más crueles Mostrar más desgracias Más vulnerabilidades Más sangre Más dolor Más lágrimas Sino Por cambiar de medio En el sentido de Podemos empatizar con las personas Sin necesariamente Mostrarlas como tan vulnerables Y como Evitando un poco la objetivización De su sufrimiento Yo creo que aquí Para cerrar Y para completar Y complementar esta parte de la empatía Me gustaría hablaros de La pieza que grabamos hace dos meses en Lesbos Esta pieza Se llama On-site Y es un documental corto En realidad virtual Sobre los refugiados en Lesbos ¿Qué es On-site? On-site Es Una pieza Grabada en Abril de 2017 Es decir Lesbos ya no es una situación De emergencia humanitaria Nada que ver Con el verano del 2015 Que fue cuando Todos recordamos aquellas imágenes De Sufrimiento Por todas partes Los números eran brutales Aproximadamente De 30 y 40 barcos Llegando cada día Eso es una brutalidad A día de hoy Están llegando Aproximadamente Como dos o tres barcos a la semana Esto no quita ninguna importancia A lo que está ocurriendo hoy Pero precisamente por eso Los periodistas Y el foco de atención de los medios Se ha ido de la isla Parece que Si los periodistas no hablan de ello Ya no existe el problema Evidentemente Que sigue existiendo el problema No solamente por la gente Que sigue llegando En menor cantidad Pero sigue llegando Sino por la gente Que está atrapada allí Entre 2.000 y 3.000 personas Que están allí esperando Ellos Dicen Stuck Están atrapados Porque dependen totalmente De las decisiones Que las Naciones Unidas Hagan Respecto a sus entrevistas Del tiempo que le den Para saber Si van a ser deportados O si van a ser Si su asilo Va a ser procesado Y va a ser aceptado Y los van a mover A Europa ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando llegamos allí Y nos sentamos a Antes de llegar allí Cuando nos sentamos a pensar Qué tipo de narrativa Queríamos utilizar Para este documental No teníamos muy claro Qué queríamos hacer Porque evidentemente Hay muchísimo material Que ha sido grabado Sobre Lesbos Sobre las diferentes vertientes De la crisis migratoria En Lesbos Sobre las partes humanitarias Sobre las partes logísticas Sobre historias personales Sobre la responsabilidad De la Unión Europea En todo esto Sobre diferentes ramas En definitiva Sobre las ONGs Sobre Aurora Dorada En la isla En fin Es como un collage Muy muy complejo Y casi casi todos los temas Han sido tratados Entonces nosotros No sabíamos Qué como enfoque Utilizar para la narrativa Lo que sí que sabíamos Es qué tipo de enfoque No queríamos utilizar Para la narrativa Y ahora me voy a explicar Aquí tenemos Esto es la cámara Esto es el estrecho Entre la Unión Europea Y Turquía Lo que veis al fondo Es la costa de Turquía La cámara está anclada En una playa de Grecia Y esta distancia Son seis kilómetros Es decir Mucha gente Arriesga sus vidas Durante estos seis kilómetros En barcas Que no tienen Ningún tipo de seguridad Con chalecos Salvavidas No certificados Es decir Que son Espumas que no son de calidad Y que en muchas ocasiones Cuando se mojan Se llenan de agua Y pesan Y en definitiva Es más una carga Que una salvación Y nosotros Hicimos una especie De Como os decía Lista de cosas Que no queríamos hacer No teníamos claro Cómo lo queríamos hacer Pero teníamos claro Cómo no lo queríamos hacer Queríamos tirar Por la parte De la victimización De las personas vulnerables Un poco en línea Con lo que estábamos Hablando antes Estas palabras clave Que son Victimización Lástima Orientalismo Condescendencia Son Enfoques Que no son Muchas veces Evidentes Cuando leemos Artículos O cuando vemos Documentales Sobre personas vulnerables Pero que si nos paramos A analizar El subtexto Están ahí De alguna forma Especialmente Cuando se trata De medios occidentales Haciendo informaciones Sobre personas O conflictos Que no están En el mundo occidental Queríamos subir De el enfoque Yo soy occidental Sé lo que es bueno Para ti Y luego Pues en la contra Queríamos Centrarnos O intentar Acercarnos Lo más posible A la perspectiva De dignidad Respeto Integridad Empoderamiento ¿Por qué Pensamos Que esto es importante? Esto es una Es una versión Super idealista De lo que Debería ser Una información Equilibrada Una información Que tiene en cuenta A la persona Sobre la que Estás informando Por eso Nosotros Estuvimos trabajando Con tres hermanos Ellos eran Ellos son Tres hermanos Afganos Los tres Tienen carreras profesionales En las artes Él es Fardín Él es actor Y Sus hermanos Que veremos Más tarde Son Uno de ellos Es filmmaker Y el otro Tiene una radio Y tiene además O solía tener Un programa De televisión En Afganistán Esta diapositiva Nos lleva A esta diapositiva El Human Center Design Es una Metodología Que lleva existiendo Muchos años Pero que En los últimos años Se ha puesto un poco Más de moda Especialmente En el norte De California Y Es una Metodología Que se utiliza Sobre todo Para desarrollo De producto Y desarrollo De servicios Porque esto es relevante Lo que Tiene de particular Esta metodología Es que Tiene en cuenta Directamente Al usuario final Al usuario del producto Al usuario del servicio Es decir Quita totalmente Del mapa Esta idea de Yo sé Lo que es bueno Para ti Confía en mi No Eso lo borramos Necesito Que tú me cuentes Que piensas Que es bueno Para ti Para tenerlo Como un input Súper importante Desde el proceso Inicial De creación De algo Necesito Hacer Talleres Necesito Estimular tu pensamiento Necesito que En definitiva Seas tú mismo Quien detectes Tus necesidades Y que las compartas Conmigo Y sea un proceso Colaborativo ¿Por qué esto es importante? Nosotros pensamos Que para Huir de esto La parte de la izquierda Era un enfoque Muy muy útil ¿Cómo lo materializamos nosotros? Aplicando esta metodología O este enfoque A la narrativa ¿De qué forma tú Intentas Quitarte del medio Lo máximo posible Para que sea la propia persona La que cuente su historia? Bueno Este es Fraidun Él es el filmmaker Y está contando Una parte De la historia ¿Qué hicimos nosotros? No hay periodista No hay un filmmaker No hay un Intermediario Entre la audiencia Y la persona Si veis aquí Es exclusivamente Fraidun Contigo Con la persona Que está viendo El documental El sujeto El sujeto Elige la localización ¿Por qué pensamos Que esto es Una buena decisión? Esto surgió A raíz de una historia Que el propio Fraidun Nos contó A él una vez Le entrevistaron Una televisión Y le preguntaron ¿Te parece bien Si te entrevistamos? ¿Te parece bien Si nos cuentas tu historia? Y dijo Sí, sí Sin problema Por supuesto Y cuando fueron Hacer la entrevista La periodista Le dijo Bueno Vamos a ir A hacerte la entrevista Aquí Era una entrevista Grabada en vídeo Y Le llevaron a un sitio Que En definitiva Era una pared Desconchada Mal cuidada Como de un edificio En ruinas Entonces Como que algo Hizo clic En su cabeza Y dijo ¿Cómo? No Yo no hago esto ¿Qué estás intentando Hacer aquí? Cuando esto te lo cuenta La propia persona A la que le ha pasado eso Una persona que no tiene Ningún problema Con hacer una entrevista Con una periodista Y que Al ver un poco La tesitura O el contexto Dijo Yo No voy a hacer esto No No es parte De lo que De las cosas Con las que me sienta Cómodo haciendo Te hace repensar Un poco La idea Que os decía Antes De Yo sé Lo que es bueno Para ti Yo entiendo Tu causa Confía en mí Y esto va a ser Bueno para ti En el sentido De Quizá Estoy locurando La periodista La periodista pensaba Que si se Hacía Si se marcaba Esta entrevista En un escenario Un poco más decadente Iba a ser como Más impresivo Para la audiencia Y eso iba A poder mover Remover conciencias En Occidente Y bueno No sé si Provocar que alguien Echase un par de euros A alguna donación O que alguien Votase En las elecciones En una dirección U otra Pero si vas A la raíz De todo Que es la persona Que te está contando Su historia Esa propia persona No estaba cómoda Con esa decisión Entonces nos queríamos Alejar de eso Por eso decidimos Que el sujeto Sería Quien decides La localización De la entrevista Ya fuese Porque era una localización Que a esa persona Personalmente Le atraía O porque pensaba Que efectivamente Esa localización Ayudaba a ilustrar Su punto Ayudaba A su causa Pero esa decisión No venía por parte Del periodista Intermediario Venía por parte De esta persona Por ejemplo Fray Dun Eligió Este lugar Que es el El bar de Shisha De un Centro comunitario Que tiene una ONG allí Donde los Las personas refugiadas Pasan Pasan el día Y su hermano Eligió esta playa Porque Pensó Que era un sitio bonito Y que al mismo tiempo Era relevante Para su historia Y no hay preguntas ¿Qué queremos hacer con esto? Es la propia persona Quien tiene que filtrar Qué partes de su historia Son relevantes Para sacarlas Es decir Si un periodista Va a entrevistar A una persona refugiada Y dice Mira yo pienso Que si esta persona Me cuenta una historia Muy emotiva Y muy triste Sobre Cuando Cruzó El mar Entre Turquía y Grecia O me habla De su familia Que está En Irán Por ejemplo Casos de familias De afganos Que se quedan A medio camino En Irán Y son gente De clase media En Afganistán Que luego en Irán Están Cosiendo pantalones Por ejemplo Este tipo de Historias Familiares Que Que son muy graves Y que son Son muy importantes Pero al mismo tiempo Son muy llamativas Para la audiencia ¿Qué ocurre si esa persona No quiere contarte No quiere centrarse En esa historia De sufrimiento Y de pasado Pero se quiere centrar En el futuro En el empoderamiento En lo que quiere hacer Con su vida Fray Dún Él es filmmaker La aceptaron En la escuela De cine de Praga Y no pudo ir a Praga ¿Por qué? Porque no tenía documentos Porque no podía Porque su visa No había sido procesada Porque no había tenido Bueno, su visa Su decisión De asilo No había sido tramitada No sabía si le iban a deportar De vuelta a Afganistán O le iban a Dar paso para Europa Eso es lo relevante Para él Eso es lo que él quería contar Eso es lo que quería sacar Ahí fuera Y Y él te cuenta Pues yo soy un filmmaker Y estoy aquí en Lesbos He conseguido Algún material que me han prestado Estoy grabando cosas Estoy haciendo He hecho un vídeo musical Pero esas son como Sus Preocupaciones más genuinas O son los temas Que están en su agenda personal No son los temas Que alguien viene de fuera Y le impone Que Como que profundice Concluyendo ya Esta ha sido una experiencia De aprendizaje Muy, muy, muy Intensa Pienso que este Este enfoque que elegimos Es un enfoque Bastante arriesgado Una vez que ya hemos concluido De editar el proyecto Podemos certificar Que fue un enfoque Muy arriesgado A la hora Especialmente De crear la historia A la hora De conectar Los diferentes Storylines De diferentes personajes Son personas Que no Tenían un guión Previo No tenían Una serie de puntos Sobre los que tenían Que hablar No tenían Una En definitiva No estaba guionizado A priori Eso hace que La parte de postproducción La parte de la edición Sea Y se lleve toda la carga Del trabajo De storytelling Es el editor Quien va a decidir Lo que esta pieza Va a contar Dependiendo del tipo De edición Que se haga Este documental Va a querer decir Una cosa U otra Y eso lo hace Más complicado Es algo Que no es Un enfoque clásico Bueno Yo quiero centrarme En la parte Solamente De Empoderamiento Por ejemplo Podríamos haber decidido Que esto fuese Un documental Sobre empoderamiento Son chicos jóvenes Son chicos formados Son chicos con experiencia Y queremos que nos cuenten Lo que nace en el futuro Ni siquiera Utilizamos ese enfoque Fueron ellos mismos Quienes decidieron Sobre qué Sobre qué hablar Y por mi parte Nada más Como os he dicho Me gustaría que Esto Diese pie A que tuviésemos Una conversación ahora Estamos pocos O sea que va a ser muy familiar Va a estar Va a ser muy fácil Interactuar entre nosotros Como Os he dicho al principio Yo no soy ningún evangelista De la realidad virtual Yo sigo aprendiendo cada día Y estoy seguro De que aquí hay mucha gente Que o se ha iniciado Ya en la realidad virtual O tiene ganas De empezar a aprender Y yo pienso Que todos podemos aprender De todos Os voy a dejar aquí Mi email En caso de que queráis Seguir con la conversación Después del festival Y por mi parte Nada más Muchas gracias Aplausos Aplausos Bueno Todo el proceso El proceso de rodaje La verdad que fue Fue como muy Estilo guerrilla Un presupuesto Tendente a cero Pagar alojamiento Básico En ocasiones Ni eso Y viajes O sea Cosa como muy 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 Bueno Dependiendo de favores De personas La gente nos ayudó muchísimo Estuvo increíble O sea Estamos muy agradecidos La gente De Lesbos Tanto la comunidad De voluntarios Como la comunidad De personas refugiadas Como incluso Los locales Que muchos de ellos Están muy 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 Involucrados A pesar de que haya Una parte de los locales Que es la La parte de la que Hablaba antes De Aurora Dorada El pueblo con más Porcentaje de voto De todo el país Está en el norte De Lesbos O sea Que eso también Ilustra un poco La situación En la isla Cada persona El rodaje total Yo estuve En Lesbos Siete días O sea Fue una cosa Muy cortita Y Por todas Estas restricciones Básicamente Tuvimos Una entrevista Con cada uno De los personajes Las entrevistas Les llamo entrevistas Para que nos entendamos Pero no eran entrevistas Era Un Grabar Y Tú vas a hablar Hasta cuando quieras Tampoco era muy 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 Extenso Pero aproximadamente Las personas Hablaban Sin ningún tipo De feedback Durante como 20 25 minutos Sobre su historia ¿Ellos sabían Como ¿Ellos sabían Que los videos En realidad? Algunos sí Y a los que no Les enseñé Les enseñé Lo que era La realidad virtual Especialmente Fray Doon Porque él es Filmmaker Él estaba muy muy Interesado En aprender Cómo funcionaba esto Y en involucrarse Con el proyecto Y en meter ideas Y Sí, sí, sí O sea El input era muy grande ¿Y no planteasteis De algún modo O a otra escala Dejar cámaras Cada uno de ellos En un plano medio Y ver qué resultado Que hay Desde ese Estuvimos Pensando en hacer eso Era una idea Inicial Teníamos una cámara En una Samsung Gear Me parece que Los chicos de Core Han estado utilizando Este tipo de cámaras Que es una cámara Muy pequeñita Muy fácil de usar Lo que pasa Esa era Una de las ideas Iniciales Como germinales Era una de las posibilidades Que barajamos Y al final Por cuestiones Yo pienso Más logísticas Decidimos Tirar O sea Lo hacía todo Mucho más sencillo Porque hubiese tenido Muchísimo sentido El dejar Cámaras A la gente Pero Con una cámara solo El margen de actuación Es muy pequeño O sea Pero en realidad Nos marchábamos Al día siguiente O sea Era como muy Era bastante rápido El paso De todo el rodaje Sí que barajamos La posibilidad De pedir cámaras Zonadas a Samsung Eso al final Nunca pasó Pero Sí que Vamos Estaba sobre la agenda Sí Porque los timings No se cuadraron O sea Básicamente Necesitábamos Las cámaras Con un tiempo De Yo creo que Dos o tres semanas Y es imposible Que pase ¿Y sabes si Samsung Cada telecámara? Samsung a veces Para proyectos específicos Generalmente Si tienen que Si están Escolizados De alguna forma Por Naciones Unidas O por Algún nombre grande A veces Hace ese tipo de naciones ¿Y cada vez Se ha hecho El punto acabado? ¿Cuando se ha acabado ya? Está acabado Sí ¿Y cuando se ha acabado Pues como yo Hablaba De las trayectorias De la red De estudiar En festivales Para diferentes formatos ¿Qué tenéis pensado ¿Qué tenéis pensado? ¿Fercar la columna Y el público En el día que encontréis Para que lo publique ellos? ¿O vais a hacer una Ruta de festivales? ¿O otro tipo de ruta? ¿Cuál es la ruta? Yo no voy a hablar De lo que no sé Porque esa parte La lleva La productora Que se llama Erika Barraza Que es una Una productora De San Francisco Que está haciendo Un trabajo increíble Esas decisiones Las tomará ella Pero puede O sea En cuanto Cuando barajamos opciones Encima de la mesa Puede ser cualquier tipo De opción Por ejemplo Desde enviarlo A festivales específicos Y en cierta forma Como Pues eso Intentar tener algo De visibilidad Intentar Conseguir Algún tipo De impacto En los medios Hasta Dárselo a un medio Y en definitiva En cierta forma Terminar la vida De la producción Ahí Porque si Se publica en un medio Ya es algo público Es algo que Es de acceso Total Lo que nosotros Estábamos intentando hacer Era utilizar Esta primera pieza Como Una Especie de Demo O de beta Para conseguir financiación Para grabar Las partes Dos y tres Esto es Está planteado Como una serie De tres partes En la que En esta primera Se Se muestra O se Se ve Lo que La situación De estos tres hermanos En Lesbos Y las partes Dos y tres Estamos La idea Es reflejar El proceso Que ellos van a seguir Es decir Si su Solicitud de asilo Es tramitada Con éxito Ver como es su vida En Europa Si su solicitud De asilo Es rechazada Ver lo que ocurre Cuando Las Naciones Unidas No te dan asilo Entonces A la hora De la distribución Estamos siendo Un poco más cautos En ese sentido Para utilizarlo Como un argumento Para decir Necesitamos Financiación Para seguir con esto Y hacer algo Mucho más grande Ayer Ayer Que ya va Teniendo De la palabra Es muy complicada Pero Ayer Justamente Nosotros El festival Una película Que se Se llama Es una Producción Una película Maravillosa Maravillosa Y ahora No sé Que me da Silo Al watershed En el Después de Los Santos Y es un Ero Profesor Que les ayuda A los Dice Que Y De la película Que lo haces ...hasta ese momento y te destroza toda la película, no solo la distancia, no solo la cercanía. Y justamente lo que has explicado antes, es ir acercando los canales más al sujeto para que eso haga mucho más. Porque hace, al final la película, se sigue con su interés. Desde Rejarte y desde la distancia, tomar conciencia de ti mismo, no de lo que son ellos. Y está poderoso como... Como el efecto contrario, sí, sí. Me parece súper interesante. Sí, sí, sí. Mucha cualidad que me viene a la película, sí que lo compre, está muy bien. Yo con este servicio. Muchas gracias. ¿Y el tema de la película, o sea, no se ha visto como sitio todavía? Estuvimos en Cannes, en un showroom, en el Majestic, pero así en eventos públicos, además de eso, no ha habido ningún otro evento. ¿Y la escocidad de lo que es el archivo? O sea, de calle... No tengo el archivo, tengo las capturas de pantalla, pero no tengo ni el equipo de visualización ni el archivo. Pero hubiese estado muy bien como idea traerlo aquí, es lo... Bueno, ¿de la gente de 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 la gente? Sí, 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 totalmente. ¿Marí? Hola, hola, hola. Me parece muy interesante la tesis que, en cuanto al planteamiento que estás proponiendo, o vosotros lo estáis proponiendo. Pero lo que yo veo, de repente, o mi influencia es, no lo falta, que no es este elemento en cuanto a la realidad virtual, realmente, ni las tesis que tú tienes. O sea, porque qué diferencia podría yo tener si el formato, el soporte que yo estoy utilizando, fuera de la tradicional, fuera de la, no sé, fotografías, una tras otra, o sea, no, pero con esas tesis que tú tienes, no veo esa tesis, no, por lo que acaba de comentar, Alejandro, creo que, ¿sí? Yo soy yo, perdón. Bueno, creo que ahí directamente podemos ver esa diferencia en cuanto al shock que puedes mostrar, pero aquí el discurso como tal sigue siendo, de todas maneras, bastante tradicional, entre comillas, pero ese impacto que tienes, o que quieres dar con la realidad de tu gran obra, o al cuerpo que no lo he visto, no me lo has mostrado, no lo sé, ¿sabes? O sea, es muy interesante el discurso como tal, pero no. ¿Te refieres a la diferencia? ¿Te refieres a la diferencia entre, como, tener el mismo enfoque de narrativa para medios más tradicionales, como podría ser la fotografía, por ejemplo, el hecho de que sea una entrevista normal, ¿no? En el caso de la fotografía lo veo menos porque la narrativa, en definitiva, funciona de otra forma, pero sí que me parece un punto muy válido lo que dices de utilizar este mismo enfoque para grabar un documental en dos dimensiones. Yo pienso que podría funcionar, sí, sí. Sigo opinando que, al ser realidad virtual, es un complemento que como que casa muy bien con el hecho de estar... No he hablado un poco del contexto de realidad virtual, que los chicos de Cora lo han explicado muy bien, términos como inmersión, términos como presencia, que en último lugar te llevan a la empatía, yo creo que son claves para entender este tipo de interacciones que tú tienes con los personajes. No pienso que este enfoque que hemos utilizado para este documental, este enfoque de que sean las propias personas, los sujetos quienes decían cuál es su historia, sea algo que se pueda aplicar exclusivamente a la realidad virtual. Pienso que en un documental en dos dimensiones podría funcionar perfectamente, pero al mismo tiempo creo que casa muy bien con el hecho de, quitamos los intermediarios, no hay... en la forma física, por así decirlo, no hay intermediario, no hay una persona con un micrófono que está... una persona que tú veas que está intermediando entre el sujeto y la persona que está viendo el espectador, y al mismo tiempo, formalmente, el concepto, el hecho de que no haya una agenda marcada por un intermediario que aunque no se es presente, está fuera de la habitación, el hecho de que eso tampoco exista, creo que tiene mucho sentido con la idea de servir información en crudo. esta idea de cut the middleman, o sea, quitar a quien está en el medio. Eres tú y eres la persona que te está contando la historia. No sé si me he explicado. Sí, pero... ¿Sí? Vale. Bueno, gracias. En cierto punto, conforme con nuestros planteamientos, pero al mismo tiempo veo la potencialidad de la visibilidad del medio, del audio a la realidad virtual, en este momento está en bobas, como por ejemplo el pie, y solamente por el hecho de ser un medio, o una expresión en bobas genera una gran dificilidad, pero la verdad es que me acuerdo en el hecho de que es irreal, que exista, que no existe un intermediario, que no existe un narrador, que no exista esto que usted también está comentando en su historia, porque en realidad después de una sala de montaje... No, no, totalmente. El editor es el director. Absolutamente. No estoy diciendo que sea una ausencia absoluta, eso pienso que es imposible. Sí que creo que la realidad virtual, a la hora de lograr esta separación, por así decirlo, del filmmaker, pienso que llega a un estado o a un nivel bastante alto de separación. No pienso que sea absoluto para nada. Si a mí me permite directamente lo que sucedió con el doctor Astin, en un momento donde no se consideraba antes, se decía que no había ninguna persona que tenía algo, pero en realidad a la hora de enfocar, a la hora de encuadrar, o a la hora de colocar la cámara, o a la hora de cortar el mismo montaje, eso siempre hay una persona... Absolutamente. Totalmente. Muy de acuerdo. ¿Sí? Vale. ¿Tienes más? ¿Tienes referentes de periodistas de periodistas que utilizan este tipo de técnicas para complementar algunos artículos o que se han desarrollado esta línea como modelo de negocio para que los suscriptores, los periodistas, los paren más, para tener... El New York Times yo creo que es el ejemplo más importante. O sea, el New York Times tiene esta sección que se llama el Daily 360 y tiene un vídeo corto de un minuto cada día sobre diferentes partes del mundo, diferentes colaboradores. En definitiva, cuando hay un punto caliente, pues si consiguen tener rollo de 360 de lo que está pasando ahí, ese es su Daily 360. Yo pienso que por eso la idea de traer al New York Times aquí como un referente un poco de masas de alguien que está utilizando esto. La parte de la monetización no tiene ninguna vinculación con que los suscriptores premium tengan acceso a eso. Es en abierto, como todo. En el caso del New York Times no están usando esa baza que tendrían. El país tiene parte de contenido en realidad virtual. Yo hice un par de intentos con Infolibre hace un par de años. Luego el diario se metió bastante fuerte el año pasado con la Semana del Orgullo. Creo que fue la primera vez que ellos hicieron un vídeo en 360. El primer medio que yo creo que hizo 360 en España, que yo pienso, según lo que sé, fue El Español hace, creo que fue en el año 2015. 2015-2014. Con una productora que se llama 93 metros. Hicieron entrevistas en 360 a los candidatos durante las elecciones y también hicieron una pieza dentro de la ópera. Yo creo que eso es como la primera referencia que yo personalmente tengo de gente haciendo 360 en España. Probablemente haya gente que haya hecho antes. O sea, evidentemente hay mucha gente haciendo 360 antes. Estoy pensando en medios con nombres relevantes haciendo esto público. No sé cuánto tiempo tenemos. Me gustaría... Sí, llevo por mencionar un par de cosas que tenía preparadas en el caso de que nadie levantase la mano para hablar. Veo que eso no ha sido el ensayo. Y esto son un par de reflexiones que yo he tenido personalmente durante este proceso de aprendizaje, que os comento que ha sido el rodaje. Bueno, cuando yo le he enseñado esta pieza a gente, esta imagen que la hemos visto antes, y yo le he pedido a la gente que me dice feedback, y yo he tenido en ocasiones respuestas del tipo él no debería estar llevando gafas de sol. En el sentido de eso no concuerda con la idea estética que tú tienes de lo que es una persona refugiada. Y pienso que eso sirve para como reforzar lo que yo estaba diciendo antes. Tenemos unos patrones del tipo de estéticas que asociamos con situaciones de vulnerabilidad. Y que al final, cuando le pides a la gente feedback, de oye, ¿cómo podría hacer esta pieza más emotiva? ¿Cómo podría yo hacer que tú conectes mejor con esto? Este tipo no debería llevar gafas. Y claro, entonces yo he hecho un paso atrás y digo, a ver. Yo me acuerdo que ese pensamiento lo tuve en el momento del rodaje. El tipo me dijo, ¿me puedo poner las gafas? Había un solazo brutal. Y yo me quedé así, me está preguntando si se puede poner las gafas como si esto fuese un documental de ficción. O sea, como si fuese una película de ficción. Evidentemente te puedes poner las gafas. O sea, yo no voy a decidir lo que, como la estética que tiene una persona refugiada para que la audiencia masiva esté de acuerdo en eso. No sé qué pensáis sobre esto. ¿Alguien tiene alguna reflexión? ¿Algún tipo de, estáis de acuerdo, estáis en desacuerdo? ¿Os suscita algo o simplemente creéis que es irrelevante? ¿Alguien que piense la opción contraria de, no, queremos emocionar a la gente, cualquier, bueno, no cualquier, pero como detalles así un poco inocuos que no van a hacer daño a nadie, te van a ayudar a que esto tenga más impacto y por lo tanto merece la pena. Al final, por el principio del cine, del cine cinematográfico, el irán, que tenía la mente de, al menos, parte de Europa, en los últimos años, era el irán de que ya los sámos, que es el irán de gente muy pobre que subía la montaña en otro coche bien. Que es el mismo pasado de la vida de Parcali, que es el centro universitaria, con casa de las prácticas, que es el centro de la propaganda. Y es exactamente, es decir, vale, un director que va a abocar, fue un director que va a abocar, que era en un país que es lo que es lo que es lo que es. Pero, vive bajo un grézmen totalitario del universo, con inglés de su vida. Pasa del monte, del olivo, a la casa de 192 cuadrados, con los dos tipos de necesidades. En el mismo país, que de repente, cambiando en el cambio de aquellos que hubo ese tipo de película. Y pasa como Obadi, cuando Obadi rueda, hay de los datos persas, exactamente dicen, bueno, hay una parte de eso, que hay gente joven que escucha, que escucha el hijo con alta voz de un, con una auriculare de virus, y va vestido como si fuera un tipo de película. Y quitémonos el cliché este, de que todos los van a, como si estuviesen en la universidad, y creo que, también el cine, en formato más adicional, ha conseguido romper esa pesadilla. A ver, porque es algo simple, que no solo al final de la terminación, pero en el 360, sino la versión clásica de la innovación, también ayuda a eso. Sí, sí, no, esto, quiero decir, es al margen de, esta reflexión creo que es transversal a todos los medios, o sea, no, puede aplicarse desde hacer un retrato a alguien, con una fotografía, hasta el 360, que es el tema de hoy. Pues nada, muchas gracias. Gracias.